Nos hemos habituado mucho a internet y constantemente compartimos información sobre nosotros y nuestra vida privada. ¿Qué comemos? ¿A quién vemos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué leemos? Déjame explicarlo mejor. Ahora mismo, si alguien quiere averiguar cosas sobre ti, vería tu identidad real, tu localización exacta, tu sistema operativo, todas las páginas que has visitado y el navegador que utilizas para la web, y mucha más información acerca de ti que tú probablemente no querías compartir con extraños que pueden usarla para perjudicarte. Pero no si utilizas Tor. Tor Browser protege tu privacidad e identidad en internet. Tor asegura tu conexión con tres capas de cifrado y la dirige a través de tres servidores administrados por voluntarios alrededor del planeta, lo que nos permite comunicarnos anónimamente a través de internet. Tor además protege nuestros datos contra la vigilancia masiva de gobiernos o empresas. Quizá vives en un país represivo que intenta controlar y vigilar internet. O quizás, simplemente, no quieres que las grandes compañías se aprovechen de tu información personal. Tor hace que todos sus usuarios parezcan iguales, lo que confunde al observador y a ti te hace anónimo. Así, cuanta más gente utilice la red Tor, esta se hace más fuerte, ya que es más sencillo ocultarse en una multitud de personas que parecen exactamente iguales. Sí, puedes evitar la censura sin preocuparte de que el censor sepa qué haces en internet. Los anuncios no te perseguirán durante meses a partir de la primera vez que hiciste clic en un producto. Al utilizar Tor, los sitios que visites ni siquiera sabrán quién eres ni desde qué parte del mundo los visitas, a menos que te identifiques y se lo digas. Descargando y utilizando Tor, ayudas a proteger a las personas que necesitan anonimato, por ejemplo, activistas, periodistas y blogueros. Descarga y usa Tor o ayuda con un servidor. Descarga y usa Tor.